El tema del nuevo horario de atención arranca con el decreto 8310-19 que decretó el gobierno en los últimos días de diciembre donde se decreta un receso administrativo durante todo enero para la administración pública y el registro civil estaba comprendido dentro de ese receso, luego salió un decreto anexo donde nos excluye porque acá no podemos cerrar las puertas por todo lo que es el registro civil. Entonces sí nos impusieron un nuevo horario de atención porque van a estar en todos los lugares muy acotados de personal, entonces el horario de atención va a ser de 8 de la mañana a 11. Los matrimonios que ya estaban pautados con anterioridad, que habían dicho que se casaban a las 12, se van a respetar, todos los pedidos de matrimonio para celebración en fiesta se va a hacer normalmente y todos los otros los otros trámites los vamos a ir haciendo. Acá la ordenanza nos dice que demos turno, pero bueno, salvo que se complique, sino que lo vamos a ir haciendo a todos los trámites por orden de llegada. Siempre de 8 a 11. Exactamente, se respetará entonces lo que ya estaba pautado, pero para todas las personas que presten atención, que necesiten realizar un trámite, teniendo en cuenta muchas veces que partidas de nacimiento, DNI, pasaportes, que quieren gestionar para las vacaciones lo deban hacer con anticipación y en ese horario en particular. Nosotros vamos a estar cumpliendo los horarios, el horario nuestro, pero el horario de atención tiene que ser estricto, inclusive vamos a abrir a las 8 y vamos a cerrar las puertas a las 11 y para requerir partidas es todo normal, los nacimientos se anotan normal, los DNI, los pasaportes lo hacemos normal, como todo el año lo venimos haciendo, pero dentro de ese horario. Lo único que no se van a expender durante todo enero son las partidas bilingües, todas aquellas partidas que tienen el convenio que firmó la provincia de Santa Fe con la República de Italia, eso sí a partir de febrero recién, los otros trámites todos normales, pero en ese horario cotado. Muy bien, cambiando de tema, queríamos consultarle acerca de una nueva medida que hace ya unos meses que se estuvo divulgando por los diferentes medios de comunicación, pero que no era efectiva en el edificio, en el registro civil propiamente dicho y se trata del DNI digital, ¿ya está en vigencia? Sí, ya comenzamos a trabajar con el nuevo DNI digital, es el trámite que vos te permite por la aplicación Mi Argentina, después tener el DNI en tu celular, como ya podés tener la tarjeta azul del auto, lo del seguro, bueno ahora también vas a poder llevar el DNI en tu celular, el DNI en el celular está habilitado para todos los trámites, ya sean bancarios, de todos los trámites identificatorios de la persona, para lo único que no sirve el DNI digital en el teléfono es para las votaciones. El trámite sencillo, lo único que requiere, que deben hacer un nuevo DNI, porque la mayoría de las preguntas de la gente viene, si pueden ya vengan a dosarlo al teléfono, pero con el DNI actual no, vos tenés un ejemplar B, te va a salir el ejemplar C y ese ejemplar lo vas a tener en una tarjeta nueva y en el celular. Eso es muy sencillo, nosotros cuando le hacemos el trámite le pedimos un correo electrónico, mediante ese correo electrónico van a recibir un código, con ese código ingresan a la página en mi Argentina y ahí van a ir siguiendo los procesos y le va a aparecer el DNI en su teléfono. También lo pueden recibir por WhatsApp a ese código y cuando, si alguno, porque está muy de moda el robo de los celulares o la pérdida, ahí sí tienen que venir enseguida al registro, hacer una revocación del DNI, o sea, se hace un nuevo DNI y a su vez tienen que, mediante unos teléfonos que nosotros les damos también, hacer la denuncia enseguida para que ese DNI caduque y no tenga validez en el celular al que fue sustraído. El sistema es sencillo, lo que sí requiere un nuevo trámite, la gestión de un nuevo documento. O sea que el documento en el celular por sí solo, o sea, tiene que estar acompañado del DNI y tarjeta, cuando hacemos el trámite nos dan los dos, pero si nos roban el celular, el DNI que nos queda no tiene validez y tenemos que hacer uno nuevo para celular y también que nos den la tarjeta. Exactamente, para no perder a la gente. Vos, por ejemplo, ahora tenés el ejemplar A, tu primer DNI digital. Venís y gestionás el DNI digital en tu teléfono, vas a recibir el ejemplar B, o sea, vas a tener el ejemplar B en el celular y el ejemplar B en mano, en la tarjeta. Vos, por esa mala suerte, perdés el teléfono o te lo roban, vos tenés que venir y gestionar el DNI, pero un nuevo DNI, o sea, vas a tener el ejemplar C. Lo mismo pasa si te roban la tarjeta, porque a veces vos vas a estar con la tarjeta en el bolsillo por X razón, entonces venís, hacés la denuncia, hacés el ejemplar nuevo y vas a tener que cargar en el celular tu nuevo ejemplar. Es importante destacar esto porque muchas personas piensan que funcionan por separado y que el hecho de que te lo hayan robado o que hayas perdido el celular no implica que pierda vigencia el que uno tiene tarjeta, entonces está bueno remarcar que necesariamente tienes que acompañar el DNI digital con el DNI tarjeta. Exactamente, es una cuestión de ordenamiento identificatorio porque todos los ejemplares llevan una letra, entonces vos vas a tener en el teléfono, tenés que reiniciar el trámite, entonces te va, por ejemplo, te va a aparecer en el teléfono el ejemplar de ahí y vos tenés el C en tarjeta, entonces eso va acompañado todo. Lamentablemente sí, por cada vez que pierden o algo hay que generar un nuevo documento, yo siempre digo que la gente además de haber sufrido el robo y todo eso, le genera gasto porque tenés que hacer un nuevo documento. Es sencillo ser el trámite, solamente quienes estén interesados deben acercarse en primera instancia al registro civil. Tienen que venir acá y le hacemos un documento nuevo y en ese trámite ahí le pedimos un correo electrónico, es lo único que cambia al trámite original del DNI y ahí en ese correo electrónico se manejan, ya sea correo electrónico o WhatsApp. ¿Sirve el DNI digital para salir del país? Acá nosotros lo que yo creo que no, lo que nos dan, que sirve para todos los trámites identificatorios, están más referidos dentro del país. Viste que las aduanas siempre tienen su, cada país tiene su requisito, por ejemplo, yo siempre digo, acá el DNI, el primer DNI que es tarjeta y venía con la libreta, acá tiene validez y por ejemplo las aduanas no. Entonces yo estimo que no porque ya ahí estás saliendo del país, vos necesitás una identificación más, o sea, tiene que estar la parte física, el documento en la parte física. Atención entonces, cualquiera que lo tenga que lo quiera gestionar, a no olvidárselo porque no es seguro que presentado el teléfono pueda realizar el trámite necesario para poder salir. Exactamente, es un trámite que te sirve acá dentro del país, igual que por ejemplo la papelería del auto, la otra vez yo escuché que recomendaban para aquellos que salían del país llevar los papeles originales, no solamente llevar la tarjeta en el celular. Vos estás saliendo del país, estás emigrando y estás yendo a un país limítrofe, entonces tenés que ir con el documento original.